No puedo más, no puedo más, si me has dejado, si me sale el puto corazón por la boca, cari. ¿Estás jugando con el mejor brawler? Mr. Koala, una palabra más y te baneo. Déjame tranquilo, eh. Déjame tranquilo que estoy insustentible. Hipercarga. Hipermuerte. Pobre Mr. Koala. Mira, se le ha avisado, el que avisa no es traidor. Estoy susceptible. Este brawler es una mierda y me da igual lo que digáis. Es una mierda. Una mierda que no sé jugar. Bueno, que no sé jugar, no. Que es que no se puede jugar a esta basura. Mátalo, mátalo, mátalo. Acabo con él. Cago en todo, ¿ya? Mira, es que ni siquiera le doy. Es que es lamentable, de verdad. Es una cosa asquerosa. Permite esquiva ahí. Es que me cago en todo, de verdad. Yo todo lo veo mal. Todo lo veo. Lo veo oscuro, todo. Todo lo veo mal. Cuidado, eh. Nada, es que ni siquiera me puedo hacer esto, tío. Ay, no me gusta nada, tío. Pero, Azax, creo que es la última vez que voy a jugar Hank. Lo subo a R25 es que va a ser el único junto con Mortis que no voy a subir a rango 30. Confirme 100%. No quiero sufrir mal a este tío. De verdad, no quiero sufrir mal. No quiero, no quiero. No quiero, tío. No quiero, tío. No quiero, tío. No quiero. No quiero. No quiero. Vivihan tiene el mismo problema. No, Vivi está muy bien, de hecho. Vivi está perfecta. Vivi está como tiene que estar. Como un brawler decente. Que se puede jugar. Esto es una basura. Le he cargado. Ah, no, que ha venido por aquí. Ja, ja. Mira, mira, ¿ves? Es que no puedo hacer nada, tío. Porque le intento dar el Mortis y me esquiva. Pero es que el básico, solamente el básico 1. Es decir, si impulsáis sin nada. Le hago 997. Es que no lo bajo, tío. Es que no lo bajo. Y si tengo que cargarla en los putos básicos. No puedo hacer nada tampoco. O sea, si tengo que cargar toda la bola. Toda la burbuja esta asquerosa, tío. No me deja. O sea, no doy. Es que me acerco, pum, la pierdo. Vuelvo a cargarlo. Y así todo el rato. Mira, es que el Mortis de milagro le da crema. Es que no puedo hacer nada, tío. Es que no puedo hacer nada, tío. Es una desesperación increíble. Al menos me metió gol, pero... Tío, estoy perdiendo pelo. Estoy perdiendo puto pelo, tío. Ahí le doy porque tengo los muros. Pero es que cuando se acerca, no puedo hacer nada. Que ni siquiera le doy ahí, tío. A llorar. Ahora sí que nos quedan tres. Estamos cansados, jefe. Estoy cansadísimo, tío. Del verbo de este, de verdad. Es horrible. De verdad. Todos los que vean esto en YouTube, que sepáis que... O sea, aunque veáis que he ganado 103 copas... Es un asco, tío. Es un asco. No puedo jugar este brawler tan asqueroso. En más de 10 minutos. Porque es imposible, tío. Es imposible que haga algo, tío. Ahora estoy haciendo algo. Ya está, pero no puedo hacer más. Me va a dar fiebre, sudores, lágrimas... De todo, ¿eh? De todo. ¡Ay, que son bots! No, no, no. No, 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 no. No han ido full W. ¡Ay, ay, 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 ay! No han ido full W por la cara, tío. Parecían bots, tío. Iban los tragos en el balón. Alucinante. Vale ahí. Acaba con él. Toma. Venga, para el lobby. Y laín con ese gadget. Qué puto delincuente, tío. De verdad. Era un delincuente. No hay más. Estoy haciendo más que en todas las partidas juntas, ¿eh? Creo que ha sido la mejor partida que he jugado. Porque eran los otros delincuentes. Mira, ni siquiera se ve que estoy utilizando el básico, tío. Sí, es que está bugueado todo. Es que es increíble, de verdad. Por ahora, bien, solo has perdido 45 y he ganado 103. Sí, sí. Por el momento voy bien. Hombre, he ganado 45. O sea, he ganado 103 y he perdido 45 pelos. Por lo menos. Lester Power garantiza. Vale, vale. No sé. Pensaba que era lo otro lo mejor. Mira, este. Full W. Vamos para adelante. Golazo. Golazo. Madre mía. Me quedan dos partidas, tío. Estoy... Cada vez que... Que hago algo... Dios, de verdad. ¿Por qué me están saliendo ahora gente tan retrasada? Menos mal, tío. De verdad. Menos mal. Que sale gente así ahora, tío. Hostia, qué buena. Me me me... Pum, pum, pum. El primo va full W, tío. Me encanta. Ahí, ahora me para. Me para de nuevo. Lo paras tú. Lentiza. Pum. Se come la araña. Me lo cargo. Dios, el primo es malísimo. Menos mal, eh. De verdad. Menos mal, tío. Nos van a salir las tres mejores partidas ahora. El destino te voy a sufrir y has apagado de tu propia sentencia. Es que, tío. De verdad. No puedo más, eh. No puedo más. Una partida más, por favor. Y gracias. Dejamos a esta bicho de cojones. Para que termine ya. Que no voy a jugar nunca más, eh. Nunca más. Después de mank viene kit y hay que hacer. Ahí disfrutamos. Que kit está bonito, coño. Está bien. Pero basta que... Ya verás que... Mejor me callo. Mira, mira. Es que me dan todas. Me dan todas. Bueno. ¿Me temo? Y eso me queda pillado el joystick. No. Ni la velocidad, eh. Ni con velocidad, ni con nada. ¡Ah, hombre! Mira, hermano. No puedo jugar mejor. Es que no puedo jugar mejor. No puedo jugar mejor con esta basura, tío. De verdad. Quien sea mainhank, por favor. Que diga algo en el chat para banearlo, ¿vale? Gracias. Aquí, mira. Tengo lo de 10% más de velocidad. Y no corre. ¡No corre, el bicho! No corre, tío. No corre. Una raridad, tío. Lo mal que está este brawler, tío. Me cago en todo, ¿eh? Me han metido. Me han metido. Hemos metido, chavales. Se confía. Se confía. Y se sube esta basura. ¡No! Ni de coña, ¿eh? Me niego. 20 segundos, chavales. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Voy a llorar, tío. Puedes llorar, tío. Es que no puedo, tío. Line low ulti, tío. Ahí está, muy bien. Muy bien. Hostias, qué susto, tío. Estoy totalmente concentrado. No me lo puedo creer. ¿Me temo? ¿Me temo? ¿Me temo? ¡Se mete! ¡La cogen! ¡Me cago y son muertos! ¡Por favor! 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 ¡Que empatamos! A ver si podemos ganar, tío. Hemos empatado lo anterior. Es que de verdad. Seguramente la suba para vídeo también, eh. Me pongo esto, al menos. Tenemos un counter potente. Iréis, ¿por qué? ¿Con qué? Pues porque... El Frank me hace bastante daño. Me molesta demasiado el Frank. Tiene que haber pasado el gol. El balón es gol y victoria. ¡Hombre, sí! Pero... No, tío. Estoy liada. Vale, vale. Vale, vale. Va bien, va bien, va bien, va bien. Se gana, se mete. No se mete. La paran. Se muere. ¡Pasecito al hueco! 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 Me quiero morir, tío. Me quiero morir. De verdad. Qué sufrimiento. Mondongo Hank Rango 25 Se acabó Hank No más Hank Ni rango 30 Ni hostias No más Hank Estoy viendo a Kid Con mi cat encima Qué dicha Guapa Ahí está la arregla Abre Muy buena Chete un balagata Muy buen gaya ese Pero si no me acompañáis chavales No puedo hacer nada O sea Yo los Os los paro Os los dejo quietos Para que podáis dispararles Si no venís conmigo No tiene sentido Bueno No me voy a matar Ahora ya Hasta que no Cargue la ulti Nada Le tengo Gatte Ahí el poco Para la derecha A ver Chavales Ahí está Dale 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 No 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 Se me da Qué chiquitica, eh. Qué chiquitica que es mi bicha. Pues estamos dos. Se van a caer en la ira. Me ha pillado por otro lado. Oh. Mira, qué vas a hacer esto. Buena. No veo el rico. El rico va muy bien aquí. De hecho, todos los rangos 25 que subí fue con Wix aquí. Hostia, criada. Buenísimo. Buenísima. Una más, señores, una más. Y sería el último rango 25 que me queda hasta que salga un nuevo Brawler. Buenísimo. 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 Quita, hombre. Pesada, coño. Padre. Padre. Uno. THERE. Nice Nice Easy Chabanel Todo R25 Todo R25, nena, todo Ya, por fin Por fin, por fin Todo R25, mi niña Uy, chiquitica Ala Hace subido, eras la última en subirse Vamos, vamos, chavales Por fin Ahora toca Han R30, sí, hombre Toma, toma Han R30 Toma, pa ti, pa tu polla Toma Toma, pa tu polla